Muchos pasos, vecinos, allá de Quetzal, Quetzal, por allá con cariño, por allá esperemos que esta noche se lo estén pasando bonitos. ¡Suéltame, pariente! ¡Un cariño! ¡La Súlternaía de Guadalajara! ¡Suéltame, pariente! ¡Suéltame, pariente! ¡Suéltame, pariente! ¡Suéltame, pariente! ¡Un cariño! y así se va a marchar y así se va ya y así se va a marchar y así se va y así se va a marchar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!